Cadera baja Franco Tranquilo Franco Y se tira, y se tira, y se tira Eso Pasá un brazo Eso Tranquilo Franco, tranquilo Franco Trabajalo tranquilo Franco Aguantá y sacá la cabeza y está cagatando La misma que es confio, dale Vamos, dale Eso, abrazo, abrazo Atacá el brazo derecho Franco Tigo izquierdo Andá subiendo a poquito No, no, derecho Y por eso Visteo, revuelo Subí, ya del brazo Subí con tu revisa del izquierdo ¡Trabajo, brazo! ¡Trabajo, brazo! Tranquilo, Franco, tranquilo Franco, tranquilo Yo le doy brazo a él Y siempre me devuelvo a este padre Tranquilo Franco Estamos andando a controlar Seguí atacando, seguí atacando Mantá la espalda si no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien, 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 bien El brazo, brazo Aguantá la espalda, aguantá A la espalda, a la espalda Cerrá las guardias Tranquilo, tranquilo, dale, tranquilo Cerrá el triángulo Cerrá el triángulo Para el lado izquierdo Va a pegar Va a pegar Dale Agarrate Ahí está, ahí está Dale Cerrá el triángulo Cerrá el triángulo Agarrate la pierna Para cerrar el triángulo Agarrate la tibia, Franco La tibia La tibia con tu brazo derecho Arriba Bien, Franco, bien Bien, Franquito, bien, Franco Montá, montá, montá Montá, Franco Montá, montá, montá Montá, montá Montá con la rodilla Con la rodilla ¡Ahí va! Franco Agarralo con la... ¡Macarrando! Agarralo de la axila con tu brazo izquierdo Subí, subí, subí Agarralo de la axila con tu brazo izquierdo ¡Vamos, vamos! ¡Homoplata ahí! ¡Homoplata! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Tres minutos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Aquí meيت!- inversa ¿El de la borra? ¡De allá! ¡A la espalda, a la espalda, a la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Pasale el brazo! ¡Ataquale el brazo! pasáselo, pasáselo brazo ya de brazo si haces eso arriba, arriba, arriba agarrate la tibia para el otro costado sacá la cadera como plata, como plata sacá la guardia sacá la guardia sacá la guardia sacá la guardia no pasa nada Franco acuuntá ahí que no pase, que ponió la guardia triángulo 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 vamos dale como taca vamos Franco vamos Franco dale dos minutos Franco cerralo 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 sacá tu sacá tu un cuello para este lado para el mío Franco abraza la pierna izquierda abraza la pierna izquierda vamos vamos Franco para arriba para arriba para arriba para arriba mira Franco la cabeza para este lado dale ahí reponés 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 dale vamos Franco dale vamos Franco dale dale ahí se va a poner ese brazo pulmura pasá por la espalda empujáse todo empujáse todo y pasá la espalda dale empujáse todo y pasá la espalda empujáse todo empujálo ahí empujáse todo el brazo empujáse todo el brazo quimura lo que sea ahí pasá la espalda 30 segundos vamos Franco dale sigue atacando dale atacar atacar cuidado el pie cuidado el pie cuidado cerrá la guardia cerrá la guardia cerrá la guardia cerrá la guardia eso última vez the 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 Bien Franquito, bien